Vamos a ver, ah, ¿dónde está? Se me anda escondiendo, creo que es esta que está aquí, ¿sí es esta? Sí es esta, ¿qué creen que es esta ropita? Es ropa para niñas, marca Juicy Couture, ¿quién ha escuchado la marca Juicy Couture? Están divinos estos trajecitos, vamos a ver cuántas pacas hay disponible de ropa de niña Juicy Couture, vamos a ver, esta ya no es, esta es ropa deportiva, pero ropita, son trajecitos de niña, está la número 1, número 2, la número 3, la número 4 disponible, la número 5 y la número 6 disponible, de allá, de la número 1 de allá, hasta la número 6 que está aquí, ¿cuál me escogen? Yo quiero abrirles una para que ustedes puedan ver la diferentes calidad, la diferente variedad de estilos y de toda esta ropita, a mí me fascinó, yo cuando la mire dije, me tengo que llevar una para mis niñas, ya ven que yo tengo 3 niñas, entonces, me gustaría mostrarles que solamente, pues ahorita hay 6 disponibles, del 1 al 6, por favor, empezando de allá, la número 1, pónganme cuál les gustaría que abriéramos, de la 1 a la 6, Diana ya me dice que la número 5, ok, ya votaron por esta número 5, Ana también ya dice que la número 5, dice Karina, wow, Juicy Couture es buenísima calidad, Dora dice, dice, yo quiero ir, pero estoy a una hora de camino, amiga, recuerda que NBA Trading Group abre a las 8 y media de la mañana y cierra a las 5 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, y los sábados abre de 9 a 2 de la tarde, Mayra, un fuerte abrazo, amiga, Carla, Estela dicen que la número 4, Mayde dice que la 6 y Gemma, cerramos con Gemma la número 5, ya son 3 personas que pidieron la 5, así que pues vamos a abrir la número 5, y qué creen chicos, el día de hoy esta también tiene 25 dólares de descuento, cualquiera de ropa Juicy Couture también tiene 25 dólares de descuento, vamos a ver, vamos a abrir la número 5, porque ustedes lo pidieron, wow, vean qué hermosa ropita, vamos a ver, este es de 3 a 6 meses y te viene la blusita y el pantaloncito, miren qué bonito hasta el diseñito de Juicy ahí, vean el costo del trajecito, 60 dólares el costo del trajecito este, es que bien, si no es una hermosura esto, desde el detalle doradito aquí, está hermoso, ahora vamos a ver este, vean esta hermosura, es como para que traigan a sus criaturitas como bien fashion, wow, el material este está increíble, parece cobija amigos, ya ves las cobijas de bebés, cómo están tan suavecitas, tan ricas, vean el detallito aquí de Juicy con el corazoncito, este es de 18 meses, miren, se viene con su suaderita, vamos a ver si abajo trae blusita o es el puro suetercito, o es el puro suetercito, miren la chamarrita y aparte sus leggings, vean sus leggings con corazoncitos y vean el precio, 65 dólares el cambiecito este, Esther, ahorita les voy a dar el precio de esta paca, ahorita mismo se los doy, vean esto, esto es una hermosura, vean nada más, 3 a 6 meses, te viene el blusoncito y luego te viene, vean esto, qué lindo está, es como la faldita, miren, la faldita con los leggings abajo, miren, son leggings con faldita arriba, nada más que, ahí está, miren, miren qué hermosa está y la blusita, vamos a ver el precio de esta, 60 dólares, vamos a ver, esta es medida 6, miren qué bonito está, esta es medida 6 de niña, te viene el suetercito con las mallitas, bien bonito que está esto y miren, 70 dólares el precio original, vamos a ver este, miren este trajecito, qué bonito está, miren, pants, sudaderita, medida de 12 meses, precio de 65 dólares, dice Karina, ya me dieron ganas de tener una niña, con estos trajecitos tan hermosos, sí dan ganas de tener una bebé, miren qué lindos, miren este, este es muy parecido al otro que les mostraba, este es de 6 a 9 meses, el pantaloncito, miren, sudaderita, y ahí está el precio, miren, Lupita Cortés, muchas gracias, sí, están en la ciudad industrial, aquí en California, MBA Trading Group, suscríbanse a la página, si eres nuevo, ponmelo ahí en los comentarios, para que todos te demos la bienvenida, si eres nuevo, pon ahí tu hashtag, soy nuevo, o soy nueva, y así todos te damos la bienvenida, la gente que tenga ya mucho tiempo formando parte de aquí, de este grupo de inversionistas, que siempre andamos buscando la manera de buena mercancía, para poder distribuir a nuestros propios tiempos, rodeado de nuestras familias, poder emprender un negocio nuevo, únete a esta familia de emprendedores, que siempre estamos buscando las maneras de poder llevar más economía, más fluidez económica a nuestros hogares, vean este trajecito, qué bonito, vean desde el detallito, del pantaloncito, la blusita con los moñitos a un lado, miren, vean el detallito, precio de 60 dólares, ok, ya quieren saber precio, yo les quería primero enseñar la variedad, miren, este es otro estilo diferente, miren qué lindo, hay mucha variedad, miren, por ejemplo, esta, ahora sí les voy a dar la información del precio de esta palette, te viene con 100 sets, 100 sets por 975 dólares, o sea que te estará saliendo el set en 9 dólares con 75 centavos, vean, te estará saliendo eso, 9 con 75, pero el día de hoy, solamente por ser día de etiqueta roja, hay 25 dólares de descuento, así que te estará saliendo el 9, 950, 950 es lo que te estará saliendo la paca, entonces también esta sí es la opción de que si quieres que te lo envíen a México y eso, puedes ordenarla, puedes ordenarla que se te haga tu paca y así de esa manera te lo pueden empaquetar y te lo pueden enviar y que el costo del envío no te salga tan pero tan elevado, entonces es una buena opción para que tú pues también puedas invertir en ropa de niña, vamos a ver también si acá de este lado encontramos algo nuevo, dice Alejandra, soy nueva, también Zenaida, hashtag, soy nueva, Zenaida, bienvenidas hermosas, bienvenidas, también Jessica dice que es nueva aquí en el canal, o sea, y